Hola a todas y todos. Uno de los legados menos encomiables del sexenio de la llamada Cuarta Transformación es la retórica belicista en contra de los supuestos enemigos de su proyecto político, llámense los conservadores o los neoliberales. Por alguna razón, las universidades fueron echadas en ambos costales. Esto llevó en los hechos a que las universidades públicas hoy en día tengan el peor presupuesto en los últimos 20 años, que las privadas sean estigmatizadas y excluidas de programas del Conacyt y a que miembros de las comunidades científicas, algunos miembros fueran de plano perseguidos políticos. El presidente de la república ha preparado meticulosamente la sucesión y los aspirantes a relevarle arrancaron la semana pasada una suerte de campaña interna por la candidatura morenista. En este proceso llama la atención que quienes concurren por las preferencias del gran elector hayan iniciado con la mano tendida hacia uno de los grupos más atacados por el propio presidente, las comunidades académicas, las universidades. Por ejemplo, Claudia Sheinbaum reunió las firmas de 250 académicos de distintas universidades del país que suscriben su proyecto político. Marcelo Ebrard nunca ha escondido su simpatía por la academia y su origen académico. Él mismo reconoce en su autobiografía la trascendencia que tuvo en su formación el Colegio de México. Por su parte, Adán Augusto optó por arrancar su gira nacional con un diálogo con la comunidad de la Universidad de Guadalajara, donde entre otras cosas se comprometió a dar continuidad con cambio al proyecto y a revertir el deterioro presupuestal de la educación superior. Los aspirantes a la presidencia por parte de Morena tendrán que reconciliarse con el voto universitario y de las clases medias quieren ganar o arrasar el 2024. No va a ser fácil. En 2018, López Obrador obtuvo 65% de los votos de las personas con estudios universitarios, es decir, las clases medias, mientras el partido Morena en esa fecha obtuvo 48% de las preferencias entre aquellos con mayor escolaridad para elegir diputados federales. No obstante, el 2021, solo 33% de los votantes con estudios universitarios respaldó a Morena, 15 puntos porcentuales menos. Además, las universidades públicas son la tercera institución de nuestro país con mayor nivel de confianza entre la población, con 79% por arriba del ejército y la Guardia Nacional, por ejemplo. ¿A quién se le ocurrió que las universidades son las enemigas de la transformación? Muchas gracias.